Módulo Académico de Aprendizaje Gestión del Talento Humano Introducción En este módulo se presentan los mecanismos de aprendizaje bajo los cuales se busca desarrollar las competencias necesarias para los temas que enmarcan el Módulo Académico de Aprendizaje de Gestión del Talento Humano en el Programa de Ingeniería Industrial. El cual pretende dar una mirada funcional pero no instrumental a la gestión humana en las organizaciones. Por ello, se enfatiza su carácter estratégico centrado en comprender el proceso de agregar valor por parte de las organizaciones, esto es, el reconocimiento de la persona como fuente de ventaja competitiva sostenida, sin desconocer su calidad de ser humano, permitiendo así conseguir la formación integral necesaria en el campo disciplinar y respondiendo a los objetivos institucionales. Es por esto que en la justificación, la problematización y el objeto de estudio se muestra la necesidad de humanizar los procesos, al mismo tiempo que se establecen indicadores de gestión propulsados por el talento humano de la empresa, en coordinación plena de una adecuada gestión del talento humano. Las competencias del Módulo Académico de Aprendizaje se encuentran enmarcadas en la necesidad de conocer, reconocer e identificar procesos en doble vía que se desarrollan en el contexto laboral, sin importar el sector empresarial, donde la gestión del talento humano es una tarea transversal a la organización y donde la productividad empresarial está impactada por el desempeño, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. De ahí la importancia de que los procesos que dependen de esta área se identifican como articuladores y justificante de los resultados obtenidos en los objetivos empresariales.